Ochi, el gusto de hoy, con el sabor de siempre, presenta casos y cosas de la vida. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas noches ¿Y ahora? Ahora están todos presentables aquí el color areña, un color té de ceilán o una especie de... ¿Cómo sería? ¿Cómo se llama? Ya, tiene ese verde esperanza, ese bicho que... ¿Ahí? Y el doctor está muy... Este casquito no me gusta No te gusta Pero en general hoy estamos todos muy... Mejoramos, ¿eh? Mejoramos Notablemente, el que empeoró fui yo No, por favor Sí, en serio, hoy estoy así de fagina Y nosotros estamos de... No, 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 no Euclide de la renta Euclide de la renta Euclide de la renta Dijo Ricardo F Ese que comenta por la radio Sí, dijo así Argel de lata ¿Eh? Argelito es A propósito Polino 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 El personaje de la televisión argentina Polino Polino o personaje en la Argentina? Yo creí que dijiste Polino Polino ¿Sabes lo que quiere decir Polino? No ¿No? No ¿Vos sabés? No ¿Pollino? No ¿Pollino? ¡Burro! ¡Burrito! Ese es el pollino El burrito Ya tratar así Tampocá mi amigo F No, Ricardo Es polino Porque digo así ¿Qué pasa, Torrico? ¿Pasa a venir? Pero, pues, tenés que ser natural, ese amigo ¿Vos sabés por qué es Ricardo F? No Ricardo Filemón Veras, corre Repetana, por favor No te podés llamar Filemón ¿En serio? Sí, ¿verdad, Arturo? Filemón se llama Además, el comentario ¿Por qué no transmitiste el partido? El partido El miércoles ¿Eh? El miércoles ¿El de Luque? Sí, porque estaba Andrés Llorongo Ricardo F Y me parece bien los compañeros Y porque ahora pasan Siempre entramos nosotros Ah, vos estás para las grandes ligas Le estás dando oportunidad A los pies de la casa No, no Yo llegaba del norte Y venía escuchando Y comentario Y dije, Ricardo Efe comentarita Porque él suele ser Ricardo No, no Yo le decía Lo de Filemón No, no, no ¿Por qué decía? ¿Y por qué viene? ¿Acaso? Bueno, ¿qué decía? Mantuvo distancia Toma tu café Mantuvo distancia Manda Toma y callate Eso es lo que me querías decir Yo tomo café a esta hora Por la noche yo tomo café Hasta las nueve, diez Mínimo Ah, muy bien ¿En serio? Estamos dando las diez A la noche Entonces estamos Claro Después viene a estir los campos Brillante Para tomar una copa Porque comer es muy tarde Y es caro ¿Y el Irish Coffee No te gusta, Euclid? Espera, Ana Podría terminar Ah, perdón, bueno Listo, listo Me gusta el café Me gusta el café Listo, listo Caromina llegó Dijo Ricardo Efe Andrés Riquelme Federico Y Niño Jorge Tomaron distancia Dijo así El domingo El clásico Dijo Ricardo Efe ¿Qué dijo Ricardo? Y yo digo nomás Cómo es la vida Uno trata de organizar La frontera Vale, gracias a PM ¿Qué quiere decir? Tiene cara de cómico ¿De qué? ¿Sabes qué será? ¿Sabes qué será? ¿Sabes qué será? Algo Ayer estuve en el norte Todo el sector administrativo De la universidad De la que soy nuevo rector De nuestro programa Bueno, había una que se burló de mito Marcia, no sé cómo la apellida Cénico, pero no voy a decir Ve y se mata de la risa Dice que somos nosotros Unos irresponsables Simpáticos Saludos a la gente de la mamá Muy bien El doctor Cabaña dijo Que dé más charlas sobre urología Y que vos que te deje de joder con los perros Que te dedique a otros animales Los loros y demás Hablando de eso ¿Cómo se sabe el loro si es macho o hembra? Ya preguntaste una y yo nunca Ya pregunté Entonces vuelvo a lo anterior Entonces No, no Si soy figura repetida en lo que digo O virala Tipo virate repetido A la puta Déjame tomar A la puta Repetame Esta señora que está viendo en el norte ¿Qué va a decir? Que somos nosotros unos informales No Todos me tratan a mí de groseros Pero provocados por vos La verdad ¿En serio te estoy diciendo? ¿El doctor Cabaña me da? ¿Qué? Ah El doctor Cabaña Hace comentarios Entre su gente ¿Cierto? Se mofan de mí Yo no me voy a venir No No, no, no Yo respeto Porque es mi médico Personal Al contrario Me piden a ver Cuando lo que te vas a ir Ahí para la clínica Quieren hablar Y al hogar contigo No Te digo Sí que al hogar conmigo No, después te cuento ¿Puedo reiniciar Lo que estaba planteando? Sí, por favor Toma tu café Yo te tapo Toma Yo te tapo Yo no puedo Eh No sé ¿Eh? El Curepi Escuchame, loco Por eso la taza de café Le dura tres horas Lee el argentino Toma Y nunca toma Pero la taza de café Con azúcar ¿Sí? Ah, bueno Bueno Y entonces juegan C-Rolling Me dijo Ricardo Es lo siguiente Toma No hay daje Ah, no agarré Carajo Perdón Este está más Dale Dale Pues con azúcar ¿Y dónde está el azúcar? Está cuidando tu silueta Ah, no agarré Yo pensé Disculpáme No, no agarré Con tapo Con tapo el F Vení por retirar el café No 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 Una a la dos O le mirá O se retira Porque le mirá Vení y retira Por favor No, deja Voy a tomar todo Dejá de joder Dejá de escupir en el café También Escupiste en el café Ayapota No, mentira Mentira, no creo Bueno, está bien ¿Qué más has visto? Contá pues Y está el doctor Aria Que representa a Olimpia En la divisional Sí Doctor Alvaro Aria Y dijo ¿Representa? ¿Representa? ¿Ata ahora? Sí ¿En serio? Sí, claro Vos sos el presidente Del PLRA Del tribunal Sí Estás en el Olimpia Estás en la asociación de abogados De los jugadores de rugby Del tumbuzoso O para el ser un clima también ahora Hombre orquesta No, no Siempre le miramos como un Multifacético ¿Al hermano? No, pero Él es el poderoso hermano Hermano Termina pues Déjenle terminar Vámonos a volver Volvemosle Disperso Ya contaré Déjamela terminar No, pero Ricardo y Andrea Te perdiste la paciencia No, no Para vos que es la paciencia Pero toma o no toma Pero parece un programa Un maurichico ¿Qué te dijo la señora? Así mismo Me dijo Parece a Calabro ¿Quién? ¿Quién era Calabro? Y vos Calabro más Juan Carlos Calabro ¿Quién era? El Contra El Contra ¿Qué personaje? Era espectacular Calabro Murió pobre Calabro Era buenísimo Yo creo que al terminar el programa Vamos a ver lo que dijo ¿Cómo se llamaba la Calabro? Que cantaba el famoso tema Calabro Cuando se presenta en la televisión argentina ¿Eh? Aníbal No, no ¿Para qué? Vamos a ver Si podemos comenzar el nuevo programa Comenzaríamos nuevo ¿Cómo te va? Hagamos de cuenta que no pasó nada Y el programa comienza ya Era muy amable, excelente Roser ¿Cómo te va, Uclide? ¿Qué tal, mi querido Arturo? Doctor Cabañas Buenas noches Encantado Doctor Doctor Tuma Hermano ¿Cómo estamos? Hermano Poderoso hermano Muy bien Esto ya hicimos la moda Ya te dije que mejoraron notablemente El que empeoró Evo No, pero ahí nomás Siempre elegante doctor Muy amable Muchas gracias Entonces vamos directamente al grano Usando una presión del viejazo Entonces hagamos de cuenta Que lo que dijimos antes No se dijo nada Exacto El café que tenía azúcar Dejó de tener ¿Cómo es el tema? Que no tiene azúcar Entonces Está caliente porque está rico Muy bien Dice Ricardo Efe Que Y los compañeros de fuera No tomaron distancia Que si Olimpia gana El domingo Es campeón Tuve la oportunidad De escucharle a Ricardo Vos como representante Dirigente de la Olimpia Dice más Si Cerro llega a ganar No asegura Tiene una explicación Resulta que el calendario Que tiene Cerro Porteño Es mucho más difícil Desde el punto de vista De los rivales Que son de categoría De jerarquía De jugadores Por ejemplo Cerro Porteño El siguiente partido Después del clásico Tiene un transportivo Luqueño En Luque Después tiene que jugar Contra Libertad Después tiene que jugar Contra Guaraní Después tiene que jugar Contra Nacional No se juega No se juega Loqueño Cerro Se posterga Se posterga Entonces Y Olimpia Sin embargo Juegan contra equipos Que supuestamente En los papeles previos Debería Por lo menos Tienen jugadores De mayor rodaje De mayor jerarquía Que son Los demás clubes De San Lorenzo General Díaz A pesar de que General Díaz Dio un batacazo La semana pasada Y yo no coincido Con Ricardo Porque me parece Que en el fútbol El fútbol no tiene lógica Y puede suceder Cualquier cosa Ciertamente Si Olimpia Gana Nuevamente Va a tomar la punta Y bueno Va a tener una posición Privilegiada Pero Habiendo Cinco Cinco partidos más Son Quince puntos en juego Puede pasar cualquier cosa Yo recuerdo Años atrás Cuando Olimpia Estaba siete puntos arriba Y terminaron Igual que Cerro Porteño Y bueno Pasó lo que pasó No, está bien Yo no sé Yo no dije Que iba a ganar A Olimpia Dije Pero estaba haciendo El comentario De Ricardo Efe Si, estoy Analizando El criterio Ricardo Efe También sigue Pero también La suerte Es su principal De repente Juegan con hipotes Y en el fútbol No hay eso ¿Quiere decir Que esto apostas El reloj? Por Cerro Porteño No va a ganar ¿Apostas? ¿Dónde? Cerro Campeón Para vos ¿Eh? Cerro Campeón Por supuesto ¿Qué va a ser? Por supuesto Que va a ser campeón O sea No apostas por el clásico Apostas por el campeonato No, apuesto por el clásico Y por el campeonato ¿De dónde viene? No, no, no Guardanos Este programa No puede ser un programa De timbero Son dos cosas distintas ¿En serio me estás diciendo a mí? Yo soy ¿Y cuál es el problema? No, pero no Soy timbero Pero no soy ludópata Yo conozco los límites En la casa de tu hermano Llega una hora Terminó Nadie juega más Y solamente los sábados de tarde Dice ahí por Yo muchos sábados de tarde Dejé de ir Ah, está bien ¿Por qué? Porque tengo otras cosas que hacer Te dice que ya que es el rector No tiene nada que ver Bueno No, pero también Nos volvemos Nomás al tema clásico Donde Ojalá Se tenga buen comportamiento Yo creo que va a ser una prueba Cuidado Había un muchacho Que tiró como una gaseosa Y que Alejandro Domínguez Y todo Y cuando me dijeron a mí poner Yo dije lo siguiente Primero que se está mirando Sepa Que pudimos haberlo hecho Yo dije no Vamos a ver la oportunidad Hagamos de cuenta que pasó No No cuidándolo A quien en su momento Pudo haber sido un violento Porque creo que el que tiró Es la Con una botellita de plástico Yo creo que es el primer arrepentido Entonces vamos a darle la oportunidad ¿Verdad? Pero lo que pasa es que Puede actuar lo oficio de la fiscalía Y todo lo que vos quieras ¿Verdad? Ya que puede Tiene Bueno Pero te voy a decir una cosa Por primera vez Se va a jugar un clásico Con el nuevo sector VIP Alvis Roja Sí Que no tiene vallas Y que uno Está a metros Del campo de juego Y puede acceder No hace falta subir un alambrado O algo así Entonces Ojo con eso Va a ser una prueba muy importante Para el sistema de seguridad Y Como decías vos inicialmente Hay cámaras La tecnología permite identificar Precisamente Quien está Haciendo Pero aún así Yo creo a lo que es importante Que esté ahí Estén los guardias Están van a estar detrás Que tienen que estar detrás ¿Verdad? De cualquier manera Porque Quieras o no O sea El público puede Se puede enfervorizar Y puede reaccionar mal ¿Verdad? Pero tiene que saber Y estamos también En un proceso de aprendizaje ¿Verdad? O sea Tiene que saber sus modales Y moderar sus modales ¿Verdad? Y siempre impone Una presencia La presencia De alguien enfrente Impone más Respeto Que estando yo solo En mi opinión ¿La civilización Nos pidió Llegó al país O no? No Aún no Estamos lejos De la civilización Y la civilización No es un problema Arquitectónico Es un problema cultural Y me importa Y me celebro Que hayas abordado El tema De la manera En que abordaste Porque acá Y la gente Se divierte con nosotros Pero también aprende Y sobre todo Tenemos que aprovechar Tu gran influencia En la ciudadanía Porque él está Recurriendo al convenio Con la sociedad No a la represión Estoy de acuerdo Que estén ahí Dos o tres Estás así gordos Ahí que también Impresionante No hace falta Que sean gordos Porque pico Dos guardias Dos guardias Dos guardias Dos guardias Dos guardias Entonces me parece Importante Y es una prueba Vamos a probar Yo creo Que aunque no haya Llegado la civilización En términos culturales El deportista paraguayo En los últimos tiempos Es mucho más Educado Que nuestros vecinos Cuando dice el doctor Álvaro Arias Y quiero que escuchen Las cámaras van a filmar Y cuidado El famoso sonrilla Que le estamos filmando Yo creo que para llegar A la conciencia O la cultura Que necesitamos Esta advertencia Es como advertencia Pero está en nosotros Portarnos bien Por supuesto Eso de Vamos a mostrar documentos En las cámaras Lo ideal es que no hagamos Sin cámara O con cámara Es cierto Arturo Pero lo que dijo El doctor Cabaña Es también No por favor Claro Por eso Le dije Cuando vamos a tener Vamos a civilizarnos Para que te vas tan lejos En Inglaterra Los hinchas más Bravos Los más salvajes De todo el mundo Eran los júligas Morían Hasta que se fueron presos Y bueno Y hoy día Esto Este sistema Que está implementado En el sector Albirroja Son en todas las canchas De Inglaterra Cote que Inglaterra Londres Particularmente Donde Estuve La gente se queja Mucho del control Porque ahí hay cámaras En todos lados En la calle O estás en un En un shopping Por decirte Y estás con una Con una botella Ah bueno No hay basurero ¿Cómo que no hay basurero? Y no hay donde tiro esto No hay deje Nomás en el suelo Dejá en el suelo Tranquilo Alguien viene a llevar ¿Por qué no hay basurero? Por temor a bombas Por todas esas cosas Es la ciudad más filmada del mundo Y el londinense El londinense Se cree Muy controlado O sea que Londres Bendicatú Y no tiene Anicene Bendicatú Hay etereíngo Pero Sí pero Lo vas a querer mostrar Alguna picardilla Que Criolla Tú rico Por favor Un corte y una quebrada Un corte y una quebrada Volvemos No hay un corte y una quebrada Aprovecha el corte para preparar tu picada con productos Ochi La chicharra, cantora ¿De quién es el autor? No, 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 Jaromina Seguro ¿De Guajapa? ¿No era el tipo? No, no, es que se estaba mirando ahí el Zócalo ¿Quién es? Pizarro, mucho gusto Pizarro ¿De qué nacionalidad? Argentino ¿De dónde es? Bueno, que sea chacarera no necesariamente tiene que ser argentino Cualquiera puede ser una chacarera, no Y él asume como que tiene que ser argentino Es de Santiago del Estero Correcto, Santiago del Estero Efectivamente, él ni de Salta ni de tu Es de Santiago del Estero Estás tocando oído Estás tocando oído No, no, no Estás tocando oído Estás, decime la verdad Mirándole a la cámara Si estás, decime Tener razón Arturito Estás tocando oído No, no estoy tocando oído Estoy absolutamente informado Por eso le pregunté a los tres No, 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 no Oicuapa, oicuapa No, no, no Algunas cosas sé Las cosas que sé, se vienen Y esto tocaste oído Las que no sé, no sé Quiere demasiado que te dé el voto Tocaste oído No, mi reino Entonces con la astucia del brillante político Así mismo, como dijo Raúl ¿No se lo esperó? Hice un break Y terminó Y entra en tu internet Vas a ver ¿Por qué ustedes? En vez de apoyarme Qué pelotudo que son No, Raúl, no, por favor Están estos ¿Cómo llamas tú Los personajes que llevan Los perros tú que tenías Rescatistas ¿Y vos no los crees? No, no, es que no los quieras ¿No los soportás? No, me no ¿Me deja hablar a mí? Sí, perdón No, lo que estoy comentando nomás Que es un grupo de gente Muchas veces una sola O algunas veces son gente Que ven un perro lastimado O lo que sea Y de repente Se creen más que un veterinario Y eso es terrible Porque el veterinario Es la persona que puede dar Con justeza Los diagnósticos de un animal Y ellos hay veces Creen que son Veterinarios Y comienzan a medicar A los animales Sin ningún tipo de Irresponsable Irresponsablemente Entonces Me parece que es muy bueno Para una sociedad Que haya muchos rescatistas Y muchas sociedades protectoras De animales Pero yo digo también Que deben actuar Como corresponde Eso es lo que yo digo Y es importante Que se nucleen todas Y hagan algo bueno En general ¿Y qué hacen de malo? Y muchas veces te digo Se dejan llevar Una cosa es que creas más que vos Y otra cosa es que te imponga Que respeten Muchas veces se dejan llevar también Por Como en el fútbol Por el ardor Por la pasión Por la pasión Decime una cosa doctor ¿Hay una fundación De protectora? Hay varias ahora Hay tres o cuatro Inclusive hay cementerios Para perros En el día ¿Ah sí? Que es muy interesante ¿Dónde queda? En Luque Se llama Cangápolis Y realmente es un lindo lugar Muy bien organizado Y los animales Que mueren Porque la gente No sabe dónde llevarlos A no ser que tengan un jardín Hoy en día lo llevan ahí Y tiene un servicio especial Para todas las veterinarias Hay una red social De los perritos perdidos También que De todo hay hoy en día Que a través de las redes Por lo menos le ubican Te he contado un caso Te cuento algo Que me pasó una vez Te cuento lo que me pasa Encima una Rescaté una de la calle Rescató una de la calle Yo te cuento Lo que me pasó un día Me llaman para extraer ¿Y tenés tu casa? Y claro que le tengo mi casa Me pensé que me tomo el café ¿Cómo? Me pensé que me tomo mi café Mientras hablan ustedes ¿Puedo terminar? Ahora, pero no podemos Comentar lo que hablas No, no, no Usted va a ver Es que forma parte De la ciudadanía Lo que vos estás diciendo Y bueno, por eso Cuando hay determinadas Personas Que asumen Determinados roles Sin la debida Idoneidad Lo apoyan Gracias profesor Yo soy tu amigo No puedo ser tu maestro Profesor no Hermano No, no Él es nuestro maestro ¿Por qué? No, podemos llegar A ser parientes Entre nosotros Somos hermanos Sin ser parientes Ah, bueno Somos amigos Sin habernos conocido Bueno, termino Lo que me pasó Ellos tienen Raúl Ellos tienen Muy cerrado Los ¿Qué? Mazones Son cerrados Te tira una Y cuando vos Querer Hasta ahí Los mazones Como el caso Marcan el límite Te marcó el límite Sí, ya Ahora puedo seguir Sí, cómo no Bueno, me pasó algo A mí simpático Me llaman Porque había un perro En una calle Que mordía a medio mundo Un perro bravísimo Que era imposible De regalar Ni nada Me llaman Me llaman a la clínica Recomiendo sacrificar Al animal No Esperá Porque resulta Que si vos regalás Al animal O lo soltás En la calle El animal Por supuesto Va a seguir mordiendo Y es un peligro Para la ciudadanía También Y va a sufrir Él también Entonces Esta gente Que estaba cerca En el barrio Se enteran de esto Y comienzan A tirar cosas Por las redes Que es un asesino Que cómo va a hacer esto Que va a hacer lo otro Que le digo Bueno, señores Vengan a buscar al perro Y lleven Por vos dijeros Exacto Vengan a llevar al perro Y lleven ¿Sabe cómo terminó el perro? En otra veterinaria Le mordió al veterinario Le mordió al ayudante Le mordió a otra señora Y le tuvieron que matar Al perro Por no haber Dejado actuar En primera instancia Pero Paco De él De su hogar Entonces Pero por flojo ¿Para qué pido dejarte? No, 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 no Pero escúchame ¿Cómo te vas a dejar ya Por las redes sociales? Arturo se hubiera pegado Un tiro Por las redes sociales Lo que pasa Es que hay que enseñarles también A que cuando el veterinario Dice algo No, no, no Irresponsablemente No, no, no Ellos vinieron a buscar Yo les dije No van a poder manejar al animal El animal es realmente terrible Y hay que dormirlo Porque es mejor Dormirlo es sacrificarlo Claro Dormirlo Hacerlo viajar Ese es el término ¿Recuerdas el lenguaje A la frontera? Pero yo dije hacerlo dormir Buen viaje Aperán a doctor A lo haría Claro, no va a hacer la sieta No, le va a hacer dormir la sieta No, te mire Cuando dice dormir Hay mucha gente Que le va a poner como un celante Hasta que se calme Y dormir significa sacrificarlo ¿Verdad? Es que lo que pasa Que la gente de repente De un perro bravo Que no lo puede manejar Lo tira en la calle O le dice Te voy a regalar Cuando el animal Cuando el animal Tiene cuatro o cinco años Entonces ese animal Que está Realmente que es agresivo Vos muchas veces No lo podés tener Y te cuento más Hay muchos extranjeros Que cuando no pueden llevar Sus animales Prefieren dormirlos ¿Verdad? Hacer una eutanasia Realmente como corresponde Antes que darles a nadie Raúl Al riesgo de ser antipático Para los que aman a los animales A quienes yo respeto Considerablemente Como a tu hermano Pregunto Pregunto ¿Por qué esa misma sensibilidad Que se tiene Para con los animales Esa sensibilidad No se tiene Para con los niños De la calle Con las mujeres Abandonadas Con las mujeres Violentadas Que necesitan No solamente De un respaldo logístico Sino afectivo Hay muchos padres Que hoy día No tienen por qué adoptar Pero pueden servir De refugio Así mismo Pero te voy a explicar algo Cuando vos me decís Como toda la gente Dice ¿Por qué cuidar a un perro Y no a un chico De la calle? Pero ¿Por qué existen Chicos de la calle? Pero ¿Por qué existen Chicos de la calle? Hay cantidad De organismos Que se ocupan Y cantidad de dinero Para esos chicos Y no se usa No te digo En la parte Lo segundo que vos me dijiste Sobre el tema de la agresión Y eso de las personas Que es otra cosa ¿Verdad? Pero en el caso Crucivo de los chicos Te digo Cualquier cantidad de organizaciones ONG Que ligan plata Igual que el gobierno Va también a Mansalva Y lo mismo no se soluciona No se hace nada Cuando la ministra abusó ¿No te acuerdas de ella? Que hizo quitarle a los chicos Que llevaba a los chicos A la comisaría Para saber quiénes eran los padres Le hicieron un despelote Y al final Y al final Se tuvo que dejar de hacerlo Estos pobres chicos En la calle Están todos drogados Están todos un desastre Te rompen lo que ellos quieren Te paran cuando quieren Raúl Vos dijiste que hay muchos organismos Claro Y aquí quiero insistir Tienen también También Que encargarse Las ONGs Esto tiene que encargarse El Estado Es el Estado Y claro Principalmente Instituciones del Estado Y esas instituciones Tienen que estar a cargo De personas Que tienen una concepción Muy clara De las causas Del abandono De las causas De la drogadicción O la adicción De los chicos Para poder Ver cómo se soluciona Bueno Trata de meterlo En un reformatorio En que se trata De buscar las causas Esos son chicos perdidos Y lastimosamente Porque se les liquidó El cordón Umbilical energético Del afecto Muy rápido Entonces El hombre o gole Le da una patada A un perro Ese perro Que tiene sentimientos Según ustedes ¿Verdad? No, no, no ¿Cómo según ustedes? A peco la peco Yo ni uno conozco Espera un ratito Uclide Vos sabés cuánta gente Diga ¿Qué le pasa? No, no ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Deja terminar No vos dijiste Según ustedes El perro tiene sentimientos Deja terminar A mí no me consta Porque científicamente No sé si los tiene Espera Lo que estoy diciendo Al perro que le patea Hasta ese perro No se enoja contigo ¿Cómo vos le vas a maltratar A un ser humano? Yo al perro A veces que me molesta Ese perro de Humberto ¿Verdad? Que yo llego a la siesta A su casa Y viene y me lame Me ensucia Me da por la pelota De verdad Te voy a dar una patada Pero yo tengo miedo Me puede comer Porque es grande el perro ¿Qué? Y que es grande Le conozco Que se justifique Que me quiera Es mi sobrino Esos son los excesos A los que yo no quiero Que se niegue Lo que pasa Tener a mi mala Guillermina Pero viejo No te exagere tampoco Lo que pasa Es que son cosas Diferentes en el sentido Porque tener Tener una mascota O sea Vivir Con una mascota Forma parte De tu desarrollo afectivo De tu desarrollo afectivo De tu desarrollo Hasta si se quiere No solo afectivo Sino de carácter Esa necesidad De patearle A lo mejor Te comprimir Porque te da El pobre animal Que es un animal O sea Que te actúa También como Como una contención Como para poder Dominar Tus impulsos Y encima Encima Cuando llegas Te mueve la cola Y estás feliz De la vida Cuando Valle de Neco 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 Así mismo No yo no creo Que hay que patear Y a terminar Yo teniendo perros De la puta Todo el mundo Habla de las ventajas ¿Por qué dijiste Que no querés El profesor? ¿Por qué cuando dijiste El profesor no? Y porque el profesor Es una especialidad Transitoria O te va por aquel Dicho que dice El que sabe Sabe Y el que no sabe El profesor Así mismo Ah bueno Mientras que el maestro Tiene una connotación Integral Y él no necesita Una asignatura Él necesita Una concepción De vida Por lo tanto Necesita un maestro Que no necesariamente Puedo ser yo No oye Yo por eso Por eso yo quiero En la lógica Tengo profesores también Yo te digo una cosa ¿Por qué no Se termina el tema? ¿Por qué sos tan disperso? ¿Por qué vos sos disperso Y vos sos Sean ordenados Prolijos? El muerto Asusta al degollado Terazón El disperso no es No se pudo terminar En Pedro Juan Caballero Me dijeron A decirle a tu amigo Arturo Que ordenen más la charla Ustedes son invitados Ah ¿Qué estoy haciendo? ¿Invitados de qué? Si todos por no nos aparte Nosotros somos invitados No, los huevos Él siempre dice que Es ordenado en su desorden ¿Verdad? Sí, yo entiendo mi desorden Pero digo ¿Podemos ser prolijo Y que concluya su exposición El doctor Raúl Guillermo Tuma Pedro El veterinario uno del país? Uy No sé si es el veterinario uno Juega de arquero ¿Y cómo que quedaste como la mierda? No, no, no Dicieron ¿Y se tracharon? No, no, al contrario No se están más ayudando Al contrario No, es la gente que No, es importante que la gente entienda Que muchas veces no se puede salvar un animal Porque hay casos realmente especiales Como este caso O hay muchos casos también En que la gente viene y me dice Yo quiero regalar a mi perro Porque nos muera todo el mundo Le murió a mi hijo Le murió a la otra Le quitó un dedo Entonces Quiero que ¿Cómo hay que actuar? Hay que recomendar Una eutanasia ¿Verdad? En forma Cuando decimos nosotros Dormir a un animal Es en forma Como corresponde Con una anestesia Con una pre-anestesia La eutanasia me parece que Está mal aplicada en ese concepto Porque la eutanasia Es cuando tiene una enfermedad Enfermedad terminal Y entonces Pero en ese caso Es una enfermedad Es una palabra mal utilizada Porque el perro no pidió que se muera La eutanasia la aplica al ser humano Cuando confía Se equivocó Pero no le traten a todo Se equivocó En el espíritu lo que quiso Se habla de eutanasia Arturo En el próximo bloque Yo les cuento Cuando yo tuve un perro Pero se habla de eutanasia Así se habla Igual no sabía El próximo bloque Yo les voy a contar Cuando yo tuve un perro Y por qué dejé de tenerlo Nosotros decimos eutanasia En veterinaria también Y lo realizamos realmente Como corresponde Gracias por darme luz Gracias por darme luz Cuando un animal Está en el estado Ya en última distancia Pero no entiende Yo tuve que hacerlo A mi perro Por eso le digo No, yo también Pero estaba muy enfermo Y bueno, por eso Pero en este caso Le muerde a todo No estaba enfermo Bueno, pero es lo mismo Pero es un peligro Ah, bueno Pero Y cambiemos el tema Cambiemos el término Cambiemos el término Está condenado a muerte Por su conducta Pero vos estás acá Como un abogado Por culpa de la conducta Del dueño Penalista Pero lo que quiso decir Raúl Es el espíritu entendiendo Y por eso le agradecí Te pregunto ¿Vos crees que el doctor Tumán Y a lo mejor Siempre necesitamos Siempre necesitamos Arturo ¿Vos sabías que el corte inglés Regalaba cintos con la bandera española? Disculpame compañero Esto yo no me compré En el corte inglés Esto me compré yo Ahí en la Puerta del Sol En un lugar que se llama La Calleja ¿Dónde está el chocolate? Allá la vuelta del jamón ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde compramos vos? ¿Vos y yo? ¿Qué? Después de esta alta posición De moda ¿Dónde compré? No Él me agredió Pero ya somos grandes Todos Por favor Te he participado Te puedo asegurar ¿Pero qué te pasa vos? Estoy inseguro Ah, vos ¿Qué dices? Hay manglades He hecho manglades Estoy casi seguro Yo te pregunto ¿Y toda la industria está ahí? Hay cuadrado Me extraño un tipo como vos La maquila Ah, cómo andás con la maquila Desde el programa anterior Vamos a ver si también Es una forma de producción Explotador Porque la maquila Es un método Una forma de producción Que debe ser temporal Porque termina explotando Por la vía Del bajo salario ¿Y no es que la maquila Da trabajo a todos? Por un tiempito Si no te convirtes en esclavo De entrada a las 7 de la mañana ¿Pero por qué te enojas conmigo? Acá hay maquila Acá hay maquila Y vinieron para dar mano de obra Y el suelo de moda ¿En serio? ¿Y para qué vinieron acá? Correcto Vienen a dar mano de obra Mano de obra barata Viejo ¿Por qué estás así con todo? No, porque Por una camisa Mira nos estamos peleando Vamos a la posibilidad Gracias por ver el video 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 Tiene que ser mangas largas O quien sea ¿Eh? Tu señora o quien sea ¿Te acuerdas? Ala El noble Horacio No, no Trátame nada Ahora en el próximo video Puede venir de mangas largas Según recomienda el modisto Euclide a la renta Entonces hagamos Diseño, moda Euclide a la renta ¿Y por qué no? ¿Vos cuándo tuviste un perro? Sí tuve ¿Cuándo? ¿Te voy a explicar? ¿Cómo no? Yo vivía en Capitán Aranda y Testanova Sajonia Sajonia Cerca del estadio Sí Yo llego Y no encuentro el equipo de Sajonia Y le digo a Ana María Le digo Ana María vos prestaste la ¿Cómo? ¿Qué puta llevó entonces? Además yo era recién diputado Autoritario Por teléfono a la segunda Viene un oficial inspector Y dos suboficiales En un Ford Escob Era la patrullera Sí Anoche Bateco Bateco Era el problema Dije Mira vos Es que yo llegué ahora Y Desapareció mi equipo de sonido Entonces llevó otra cosa Le digo Uras hay plata Se llevó dinero Eh Joyas Acá no hay los joyas Ah Otra cosa Doctor Cuáles tenía especialistas Ya Y Le dije yo Y como es el tema Eso del especialista Y me dijo Cuáles Este va a venir otra vez Me dijo De las colegias De fondo Tiene que darme seguridad Hermano Y no duda Y que tengo que hacer De cambiar la cerradura Y que tengo que hacer De cambiar la cerradura Con un alambrecito Van a abrir Entonces vamos a poner Una reja No Eso con un corta hierro Y van a entrar La puta Entonces Que es lo que vos me recomendabas Que venga la patrullera Como en mi patrullera Tenemos uno solo Me dijo Entonces ¿Cuál es? Es Muy bien Compré un goberman Que me armó un quilombo Primero le sacó el brazo Al que traía el gas Y después Este Le comió Un dedo gordo Del pie A un compañerito De mi De Manuel De mi hijo ¿Verdad? Entonces que yo vaya Y sea la puta Que desaparezca El perro de acá Si no yo voy a terminar Yéndome preso Nunca más Pero Enseñarle Cómo tiene que educarle Al perro Claro Cosa que vos no tuviste La paciencia El tipo entró ¿Cómo te llamaba el perro? ¿Eh? Goberman ¿Pero qué nombre tenía? Estrella Porque era perra La nena entró Una nena Estrella No, no Una nena Qué puta Era un Estrellita Estrellita Y cuando vio Estrella Y le vio a Uclide Dijo Este no ¿Por qué? Y porque fuiste forzado A tenerle al animal Está bien Pero le tratamos De maravilla Dijo Echeñita dijo Con este no El animal Tuvo un presentimiento Entonces dijo Afectivo Ahora yo soy el culpable Que le haya mordido Al vendedor de gas El brazo Claro ¿Cuántas veces Le acariciaste a tu perro? Nunca Ah bueno Entonces No puedo hablar Doctor Pero en el sistema de cable Ahí está ese domador De perro En el sistema de cable Encantador No quiero hablar de él Ah no quiero hablar No En aquella época En el sistema de cable Eso es lo que quiero saber No existía el cable Y tampoco había un programa Donde estaba el doctor Este cuento Este poco Nomás vino a enseñar Un guagú de perro Y eso Qué barbado Si le conocía A lo mejor En vez de comprarme un Doberman A lo mejor Compraba un Rottweiler Una de esas cosas Pero el Doberman Estaba de moda De esa época ¿Verdad? Yo te estoy hablando De los años 90 Y más te digo La gente dice Al Doberman le crece El cerebro Por eso que No Se la chica El cerebro Mentira No puede crecer El cerebro más grande Que tenga la caja Que le contiene El cerebro Claro Son perros Y nunca más Un día desapareció Le robaron Desapareció Nunca más Jamás Y ninguna lágrima derramaste No Sentiste Sentiste Hizo mal Pobre animal Que se fue a la calle No menos Un jodido Era el perro Por ejemplo Nosotros con Raúl Ya dijimos Se puede comprobar Lo que estoy contando Claro ¿Cómo? Pero se te cree ¿Por qué no? Usted me pira Como un cara de boludo No 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 Nada Además Atendé lo que me dice en cabaña Seguro que no la acariciaste Nunca Tuvo un presente Va a ser pichaguero El que está presentimiento ¿Uereco? ¿Cómo va a tener presente? Tiene ¿Uereco? Tiene Presiente ¿Vos crees eso? Presentimiento no creo Presentimiento no creo Pero si tiene Es una forma de decir Figurativo No es que No lo va a presentimiento Eso tampoco O sea Se da cuenta De que vos le tenés miedo ¿Vos le tenés miedo? ¿Vos le tenés miedo? La perra se portó mal Porque yo era un bore con ella Pero la pequeña Vendría ¡Shh! ¡Qué barba! Ay Este inglés Tiene el sexto sentido La nena ¿Sesto sentido? No La mujer tiene el sexto sentido Y la nena también Tu perra ¿Vos crees que En serio me estás hablando Mira que yo conté en serio Y ustedes me están tomando en broma No, no, no No, no Me están tomando en broma Yo conté en serio Lo que pasa es que Cuando uno tiene una mascota Hay que sociabilizarlo Al máximo Pero eso cuando era mi mascota Un guardián era Pero forma parte de la familia A lo mejor no le daba de comer Al perra, a la nena Un centinela Amas así que hacía dieta ¿Usted me pone una cosa? No, no, no Ya, yo hice socio Atendé No, no Vos se la ha oclida No, no No, no No, no Le traía carne del chaco ¿Y si era vegetariana? Va a ser pichagua vegetariano ¿Vos le preguntaste alguna vez? Esta propaganda Vos que sos urólogo Hablando vegetariano Este asunto es que La carne produce cáncer Esa propaganda muy así Sí, muy rimbombante Y muy, diría yo No me gusta Exagera, se exagera un poco En el sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? La OMS tiene un estudio O sea, un grupo Un comité que estudian Los probables Agentes que pueden causar cáncer Y tienen en varios grupos El grupo 1 Que es el que está confirmado O comprobado De que produce cáncer Dentro de ese grupo Hay 116 agentes ¿Verdad? 116 cancerígenos Que pues O sea, está el polvo El cigarrillo, etcétera Y después va subiendo Al grupo 2 Grupo 3 Y el grupo 4 Que es el grupo que En teoría no produce nada Tiene un solo agente O sea, que hay una sola cosa Que no produce cáncer En una gente En la vida En la vida De estos Lo que se dice Es que se puede producir Hay un riesgo De tener cáncer No es precisamente Que produce el cáncer O sea, son cosas Total El riesgo Es una cosa Pero independientemente Al riesgo Se sabe que La carne roja Es Se ve frecuentemente En cánceres del colon O el colorectal Del intestino Se ve en cáncer de páncreas Y se ve en cáncer de próstata Eso está Ustedes hacen las encuestas A un paciente Que tiene cáncer Le pregunta ¿Cuál es su hábito alimentario? No quiere decir Que es uno Que produce directamente Es un factor de riesgo Si vos agarras Y tenés Dicen por ejemplo Que por la carne roja Van a morir 50 mil personas En el mundo Por el cigarrillo Van a morir Un millón Por el alcohol Van a morir 600 mil Y por el aire contaminante Van a morir Alrededor de 200 mil personas O sea que es un riesgo Bajísimo Se puede controlar Yo soy un gran defensor De la carne Yo creo que lo que hay que hacer Es además de la carne Consumir fibra Consumir mucha verdura Mucha mañata Eso está Eso está Todos los Todos los Yo por ejemplo Las dietas tradicionales Por decirlo Las dietas Dicen una o dos O máximo tres veces Carne roja a la semana Dicen Acompañado de fibra Yo morir tres veces por semana Estilo campo Ahí te sirve una carne De primer nivel Pero acompañado De una buena ensalada Por supuesto Y te produce energía La carne Yo no como carne Me aburro Me duermo Me vuelvo un sonámbulo Como carne Me vuelvo Lo más importante Lo más importante De todo esto Lo más importante De todo esto Es que Es de que Tanto Para el cáncer de colon El cáncer colorectal Hay un control Que se hace de rutina Y hay un control De sangre Que uno puede tener Como precursor Para el cáncer De próstata También hay uno Y para el cáncer De páncreas También hay uno O sea Volvemos En resumida Cuenta lo que tenemos Que hacer Es controlarnos A partir de Porque el cáncer Porque el cáncer No es solo carne El cáncer Es ambiente Es genética O sea Un vegetariano Por ejemplo Igual puede tener cáncer No porque es vegetariano No va a tener cáncer Claro Tras esta posición Conforme Y me alegra Porque yo me paso discutiendo Ahora ya digo Así como dice El doctor Cabaña Pero me gustaría Que también Así como dice Raúl Guillermo Tuma Pedro Yo siempre digo Ahora ya también Le mando la parte Porque conozco Para orgullar A veterinaria De tanto escucharle A este bodoque Pero La pausa Gracias No lo quiero ver Gracias Bueno ¿Cuándo son Las balotas En la Argentina? El 22 de noviembre El 22 de noviembre Y el fin de semana pasado Fueron las elecciones Generales En donde participaron Todos los candidatos Que se inscribieron Y la gran sorpresa Fue Macri Que en contra Todo pronóstico De las encuestas Y compañía Estuvo a un punto De Scioli ¿Y va a ser presidente Macri? Yo quiero dejar acá Yo creo que sí Fíjate vos Yo sigo de cerca Así como vos ves El fútbol De Nueva Zelandia Vos ves Las islas Aleutianas Fútbol de todos lados Yo veo Y sigo de cerca La política De todas partes Y particularmente Las límites Y visto de cerca Hace mucho tiempo El hartazgo De la ciudadanía Argentina Del kirchnerismo Como un desviacionismo Del peronismo Esa fuerza Arrolladora Que tiene de todo Desde un intelectual De izquierda Hasta un gorila De derecha ¿Qué es lo que sucedió? Scioli Que no se lleva Bien con Cristina Tuvo que recibir La bendición De Cristina Y tuvo como De supositorio A su vicepresidente Carlos Zannini Peronistas Peronistas Scioli Maza Sergio Maza Alcalde O intendente De Tigre Y Macri Que es la Jefe de gobierno Jefe de gobierno De Buenos Aires Internet de Buenos Aires Que fuera como opositor Decían Ganacioli Y segunda vuelta A lo mejor Ganacioli Ya en la primera vuelta 45% Mucha gente Dice Pasamos Pasamos La sorpresa No es que Macri Haya salido segundo Sino que haya salido Muy cerca de Y perdió Todo el cono urbano Perdió El Quisner Todo Todos los intendentes De la provincia De Buenos Aires En manos De opositores Entre ellos El gobernador De Buenos Aires Aníbal Fernández Quisnerista Un bigotudo Doña Andilata Inteligente Pero Argel No, no la mujer Le ganó la mujer María Eugenia Vidal Cuyo esposo Ganó la intendencia De uno de los municipios De Buenos Aires Taglia Ferro Ella María Eugenia Vidal Inteligente Linda Fresca Joven O sea Todo hace presumir Y más aún Después de lo que dijo Masa de Scioli Que hay un acuerdo De Scioli Digo perdón De Masa con Macri Y Un millón De los cinco millones Que tuvo Sergio Masa Le da uno a Macri Y adiós queremos Paraguay Y Macri Macri es un liberal Es un liberal Fue presidente de Boca Le conoce muy bien a Arturo Excelente el tipo Creo que fue un buen administrador De la provincia de Buenos Aires Simpatía de Betandé También Ninguno de ellos Son simpáticos Pero él hizo muchas cosas Masa Un argelado A mi criterio ¿Verdad? Euclides Nadie es simpatía ¿Qué le conviene a Paraguay? Primero Vamos y no por partes Yo escuché Todos los discursos De los candidatos Pobreza intelectual Degradación del Lugares comunes No hay mejor Peronista Que otro peronista Nada nuevo El otro Vamos a luchar Por una sociedad Desarrollista Incluyente Y sustentable Nada nuevo ¿Qué nos conviene a nosotros? Da absolutamente igual Sea Scioli O sea Macri Un gobierno Limítrofe Nos conviene De acuerdo a lo que nosotros Tengamos como política exterior Por más que nos quiera El presidente brasileño O argentino Si nuestra política exterior Es timorata Es necia O es molusca Da exactamente igual Depende de uno ¿Qué es lo que manda entonces? Vos decís La política O manda realmente La economía O sea La economía Define Si Argentina Si es Macri Y hace una Una liberación De todo lo que está Constreñido en la Argentina A nosotros nos conviene Que esté bien Económicamente la Argentina Es que no me garantiza A mí La supuesta Apertura liberal De Macri No me garantiza A mí Que se va a abrir El mercado Para los paraguayos Ni que Scioli De repente nos hable Del populismo Y la integración Latinoamericana De Perón No me garantiza El Brasil Con un partido De izquierda Digo izquierda De verdad Son corruptos En algunos Cosos Izquierda de verdad Puta Nos cerraron Los mercados Ya En la ideología Ahora la verdad Se vuelve Proteccionista O aperturista No hay generosidad En los estados No se defienden Gustos Ni simpatías Se defienden Ni se protegen ¿Y por qué se dice Que a la pregunta ¿Qué nos conviene? No te preguntó Álvaro Y porque es una pregunta Que hacen la mayoría De los periodistas Que ¿Está mal puesta? No, no, no Le obliga Al entrevistado político A dar una respuesta Me da igual Depende de mí Yo tengo que negociar Y saber negociar Yo tengo que estar preparado Para negociar Con Obama Como con Putin Tengo que estar preparado Para negociar Con Raúl Castro Y tengo que negociar Con la La de Calcuta O sea Depende de mí Y depende de mí Supone Saber bien Lo que tengo Saber bien Lo que quiero Y por lo tanto Saber administrar Lo que tengo Para obtener Lo que quiero Eso se llama Política de Estado Para lo cual Hay que tener Concepción clara Objetivos precisos Y recursos Para negociar Mediar E imponer Y la Intendencia ¿Cuándo tenemos Acá los Intendentes? El 15 de Noviembre El 15 de Noviembre El 15 de Noviembre Este domingo La vuelta La esquina El domingo Nos queda un programa Más previo A Dos Dos programas No Porque el siguiente Domingo Es uno El siguiente Domingo Es ocho Y el siguiente Domingo Y antes de ir cerrando La ciudadanía Tomó conciencia De lo que pasa O no Hablo del capital Creo que todavía No Este es un proceso No hay que engañarse Es un proceso Hay un avance Hay un avance Que se notó En el movimiento estudiantil Se va a notar También en las municipales No en todos los municipios Pero el voto castigo Se va a notar Como se notó En la Argentina Y el que más habla Es pernicioso Hay que callarse ¿Qué quiere la gente? La gente quiere Propuestas concretas No guitarreros Propuestas concretas No ilusiones Conste que la ilusión También es buena Hace falta Que los políticos Vuelvan a desatar La ilusión ¿Por qué? Porque la ilusión Es un objetivo Pero para Si tiene uñas Y guitarreros Bueno Pero para ir cerrando ¿No te interesa? Sí me interesa Se nota Está durmiendo Arturo No, no Al contrario Me sacó lo que te iba a preguntar Vamos acá para el próximo Sí Si Samaniego Es político La pregunta ¿Es político? Sí, claro que es político ¿Pero hasta dónde? En su discurso No, no, no Él es político Como profesional Entiendo Pero cuando vos decís El discurso político Tiene que sintonizar Con la necesidad El discurso político Yo que debo confesar acá Yo estoy por una propuesta diferente Por eso comparto con Mario Porque Mario le está diciendo Acá no es un problema de color El empedrado El cuidado de las plazas La política cultural No tiene color La diferencia está entre Lo moderno y lo atrasado Si Arnaldo gana Va a ser la primera vez Que va a ser el recultú El intendente en Asunción Nunca hubo una En un recultú en Asunción Si gana Samaniego Claro, porque fue Philly Sola Después fue Burd Después fue Riera Evany Evany Samaniego ¿Cuántos colorados hay vos? Acá ¿Cuántos colorados Están afiliados? Tres pues Tres fueron Y dos no colorados Él está preguntando ¿Cuántos afiliados? No, no ¿Cuántos colorados En la intendencia? Tres Después de la dictadura Tres colorados Y dos no colorados Bueno Entonces vamos a ver Hablamos a más profundidad Y no tanto de las cosas Que hoy Euclide nos llevó Ah, o sea que yo hablé al pedo Y no hubo nada de profundidad ¿Sabes que Arturo? No hubo Vamos a hablar más Dije porque Entonces ¿Sabes que? El próximo jueves El próximo viernes El próximo sábado La próxima semana Cuando quieras Invítale a los intendentarios No vienen Y traele a Preguntale a Torrico No vienen Y traele a ¿Cómo se llama? ¿Te dedico Efe? Ricardo Efe Y traele a Ricardo Efe Y que te comente Y yo me exonero No, no, no No, no Roce cuando quiera No, no, no Ochi El gusto de hoy Con el sabor de siempre Presentó Casos y cosas de la vida Lo seguro de hoy Bien, gracias erfahrenes